Hola amigos, primer repostaje en la gasolinera coreana, aquí el empleado me está ayudando, si quieres pagar en efectivo hay que venir aquí a esta máquina, que no entiendes nada, no entiendes nada de lo que dice, que era bueno, yo le he dado 10.000 won, me va a echar el combustible, mira hola, saludo aquí a la gente, me va a echar aquí el combustible y bueno, a ver que pasa.